En la época de la radio grande, musical y divertida, de la radio de entretenimiento, de la radio que acompañaba a la familia para darle distracción y alegría, no para ocupar a toda hora. Mario Enriquez, oriundo de la ciudad de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica, inició sus estudios con su padre Alejandro Enriquez, fue intérprete de bioma en la orquesta simbólica de ese país, estudió corno francés, piano y claramente en el conservatorio de Guatemala y llegó aquí a Colombia en el año de 1963. Se hizo amigo de Jorge Antonio Vega en ese momento. En el caso, en la hora fin, en los grandes espectáculos musicales, que protagonizábamos, con qué gusto, con qué alegría. Bueno, estudió aquí en el conservatorio de la Universidad Nacional, trabajó como músico en los cruceros del Caribe y ha estado vinculado al mundo del jazz. En la actualidad, está dedicado a la enseñanza del piano en la academia, por razón de enseñar la artística popular de Bogotá. ¡Bienvenido! 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 Fue director de la Banda Nacional e integró la Orquesta Sinfónica de Colombia. Revisó fiel musicales por México y Chile, interpretando la bandona con la estudiantina de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. Grabó en el perillito del maestro Luis Luis de Bueno, una gran operación de música andina colombiana. En la actualidad, interpena el piano y el hogar en animaciones de cabra en distintos escenarios de la capital. ¡Bienvenido! 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 Bueno, esto es un recado de Dios, conocer personas tan valiosas como las que he visto por arriba del pasado. de pronto yo no tengo esta calidad pero si... reconozco el recado al conocerlos y al admirarlos ¡Gracias! Mi nombre es lo que nosso envío Americano Rodrigo que viene pues a recibir este reconocimiento para quien ha hecho edging— canvalón musical. Rafael de Caro y Kendalato Fernández de Cucer Bolívar considerado como uno de los mejores intérpretes del acordeón piano en la música ballenata perteneció a los caporales de Magdalena de Alfredo Gutiérrez hizo parte del conjunto del participador Pocacheco con Ramón Párez más adelante conformó los armónicos de Colombia en Cartagena acaba de grabar un trabajo en el que canta su hijo Rafael Guillermo y actualmente presenta en Térnex su programa Magnateando con Rafa que tiene una evidencia merosísima y distinguida fíjense que te dije que yo lo debo ¿no? un saludo y felicitaciones por la voz es bueno, mi nombre es mi papá muchas gracias a la Universidad de Santo Tomás por este turnaje les mando las excusas por lo que no me pude vivir y pues que vio la música debido a su gran pasión por la música y gracias a los viajes de negocios que tenía que hacer se contactó con los más conocidos artistas nacionales y extranjeros tuvo el orgullo de haber cantado al lado de figuras como Lucio Ramírez Alfredo Salerno Olimpo Caldera, Chico Cortés Álvaro Dalmán, Alberto Osorio Alberto Granados, Víctor Uruguayal, etc. en la cualidad cuenta con más de 200 obras entre autorías y composiciones de ejemplos como Bambucos, Paseos, Perenques, Morelos, Tango, etc. Bueno, maestro, bienvenido Buenas noches, colegas y amigos Buenas noches En nombre de todos, doy gracias a mi Dios porque me regaló las palidades para pertenecer a este creyente hermoso Gracias a la Universidad Católica en la presencia del maestro Mario Rodríguez Gracias al gran maestro Jorge Antonio Buena Para Jorge Antonio y para Manuel por favor les pido un aplauso y pasar el ritmo a la atención social que es libre la universidad Por favor, los que quieran subir Venga Sí, por favor Quiero que le demos un aplauso a nuestro con Antonio Buena Este señor nos ha pegado de la de los años de los de estos años Es una figura que nos viene La inspiración del maestro Rafael Iscadona y a Marito Cabas intérprete de acá de la de compositor que da como regalo a la familia colonial Lo más bello lo mismo hace es desearle algo imposible la casa en el aire de el maestro Iscadona para su primera ir a la luz de Iscadona y a la luz deI el maestro Iscadona ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No se alcio? No hay que hacer el aire, solamente para que viva Allí me pones, como me te rompí una vez Que no me sabe que diga Después de poco, con este nuevo brillante Que no me da que caiga Allí me da la luz de la nube El que no ve la mayega ya Allí me da la luz de la estima 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 Que el centro de la lucha Acerra la luz de la diversidad En Jumilas y el baile de la iglesia Acerra la muerte de la iglesia Acerra la muerte de la iglesia Acerra la muerte de la lucha En Jumilas y el baile de la iglesia Acerra la muerte 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 de la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!